La Comisión Europea ha aprobado los proyectos que ha presentado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para los fondos europeos REACT. A la ciudad le corresponden 17 millones de euros. Las partidas son apoyo a la economía digital, 1.900.000 euros, apoyo a la economía verde, casi un millón de euros, apoyo a infraestructura, servicios básicos, 680.000 euros, la asistencia técnica de personal, 100.000 euros, apoyo al empleo, son 9.140.000 euros. Esto es ayudas a empresas para recuperación de empleo y generar nuevos puestos de trabajo, asistencia técnica por este lado, 97.000 euros, itinerarios formativos, 400.000 euros y cheque COVID, un millón y medio. Almansur explicó que primero se incorporarán 14 millones de euros y en 2022 el resto. La consejera subrayó la importancia de estos fondos para las empresas de la ciudad. Estamos de enhorabuena, son proyectos importantes, sobre todo ese apoyo a las empresas melillenses, compromiso de este Gobierno. Entendemos que la situación de pandemia ha dejado a nuestras empresas en una situación crítica y de ahí que este Gobierno esté apostando de una manera importantísima en las empresas melillenses. Hay que recordar que entre el año 2020 y el 2021 el importe global que se ha destinado y se va a destinar a las empresas melillenses es de algo más de 37 millones de euros. Ayer lunes se firmó la incorporación de créditos y a este viernes podrán empezar a ejecutar los fondos.